Como siempre sabemos, los incendios son los que más nos afectan y eso es una lucha que se viene atravesando y en la cual nosotros como comunidad venimos trabajando en ello, más que todo en la prevención sobre los incendios forestales que se vienen dando. En la cual en mi comunidad recientemente se ha logrado establecer una cuadrilla de bomberos comunales gracias a la coordinación del municipio de Puerto Suárez a través de PAN, que estamos recibiendo capacitaciones y en la cual nos ha brindado el equipamiento y algunas herramientas para combatir los incendios en caso de que hagan incendios forestales en comunidad o para coayugar algún incendio que esté cercano al municipio de Puerto Suárez. Bueno, para hacer lucha todo esto, son capacitados, ¿cómo cuidan el medio ambiente? ¿Cómo lo hacen? La verdad que sí, nosotros anteriormente no sabíamos las técnicas en las cuales hemos aprendido, nos han enseñado sobre el calendario del quema, de qué tiempo a qué tiempo tenemos que tal vez los comunarios hacer su chaqueo para hacer su plantación y tener una quema controlada, pues muchas veces por error o por descuido de alguien se puede provocar un incendio y se puede descontrolar y no controlar, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Eso, venimos trabajando y en la cual también trabajamos, ¿no? Con las unidades educativas también, ¿no? Dando charlas sobre prevención. Más que todo que somos una zona en estado que siempre venimos atravesando los incendios forestales en zona del Pantanal, ¿no? Y como estamos cerca, pues eso nos afecta bastante a nuestra comunidad también, ¿no? Sí, y también, ¿no? Este, como ahorita nos está afectando bastante el clima, ¿no? El medio ambiente, como se dice, viene dándose fuerza, ¿no? Fuerte el cambio climático, en la cual nosotros hemos accedido, ¿no? A una convocatoria con la Fundación Semillas el año pasado, en la cual hemos reactivado nuestro huerto comunal que tenemos en la comunidad de Montatecito, que estamos involucrados hombres y mujeres, en la cual, ¿no? Para brindar una seguridad alimentaria más saludable, ¿no? Y también, ¿no? Este, con la cosecha de agua, en la temporada de lluvia, ¿no? Podemos cosechar bastante agua en los tanques para así aprovecharla, ¿no? Y que no se pierda esa agua, ¿no? Sino que aprovecharla para cuando sea tiempo de seca, aprovechar esta agua que tenemos en los reservorios, en los tanques almacenados, y así poder regar a nuestras plantas en el tiempo de seca.